En Cardoza, capital de la provincia homónima, República Argentina Llega ahora el mensaje fraterno de los hombres y mujeres de la electoral Este es el rap, el rap, el rap del noticiero Ese que dice... Ra... mire... Nunca fue el amor, cuando lo ve, lo venga ya Pum, 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 sobre la cama Pum, 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 contra la almohada Raí... Tenés mi hermosa, con todo el nombre Raí... Folklore, tierra, zapucai y malambo Mmm... malambo Que se venga nomás Corporaciones, sindicatos, gobierno de la tierra De polvo, el verde que robaron para hacer negociado verde De corazón, de dinero verde Te borotaste a la pachamamá Pachamamá A mamá Viva el folclore rock Cuestión de identidad ¡Flam, focura rock! Diferende Pachamamá Veni a ser Quantacriptions, robotaチャンネル Viva el Su Su R